Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Rusia 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este domingo se disputó el Gran Premio Rusia a la temporada 2019 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos ganó Hamilton por primera vez en esta segunda mitad de esta presente temporada Y bueno, segundo fue su compañero de equipo el Finesse Valtteri Bottas y el Monigasco Charles Leclerc de Ferrari fue tercero Y bueno, recordemos que Hamilton y Mercedes no ganaban desde el Gran Premio de Hungría Y Mercedes no conseguía un doblete desde el Gran Premio de Gran Bretaña También por otra parte, Hamilton ya está cada vez más cerca de igualar el récord histórico de 91 victorias de la leyenda Michael Schumacher Bueno, y si gana este campeonato estaría un paso de igualar a la leyenda Michael Schumacher Y bueno, la próxima carrera que se disputará de la Fórmula 1 será el 13 de octubre El Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka Y bueno, espero que Ferrari tenga una mejor suerte para esa próxima carrera Porque la suerte que ha tenido Ferrari en este Gran Premio Rusia fue muy mala Incluso Vettel iba liderando hasta que se le paró el auto Porque Hamilton ganó precisamente por el abandono de Vettel Y bueno, por otra parte Vettel no abandonaba desde el Gran Premio de Alemania Y bueno, ahora sí, me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao